Gracias ¿Vamos a ir hasta General Anaya? No, para el portal de la elección A lo mejor no es Patricio ¿Estás grabando? Ya Esto es todo normal, ¿no? ¿De quién, Memo? ¿Quién es ella? ¡La señora rey! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todo está grabando Todo está grabando, es que no me abroche el pantalón ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, supuestamente En redes sociales Este, aquí vengo grabando Este, venimos transmitiendo en vivo Eh, supuestamente En redes sociales Están apareciendo Desmadres que están Haciendo por el desmadre De la gasolina, ¿no? ¿Qué? A mucha gente le preocupa el desmadre De la gasolina, pero a Isaac le preocupa su gorra Este, ¿qué es lo que estamos Haciendo? Este, por ahí también Apareció en redes sociales Que el Walmart de De aquí de Nativitas Salinas y Rocha Están siendo saqueados Y un desmadre en la gasolinería Que está sobre el calzado de Tlalpan Cuidado Isaac En Este Este, y Eje 5 ¿Qué onda? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a demostrar Es que todo esto Es pura histeria colectiva ¿No, Isaac? Sí, nada más están cerrando los comercios O sea, ¿para qué? Para evitar que la gente Salga a hacer lo de las manifestaciones Y todo ese rollo No, sí, efectivamente No hay gente en la calle El tianguis de aquí de afuera de mi casa Ahí está Ah, miren, ahí hay mucho amor Vamos a ver el amor Un chisake Le tiene Amor en tipos de gasolina Amor en los tiempos de Del gasolina cara Este, bueno, vamos a estar aquí Aquí sobre Sobre Quinta Rosa Blanca Ay, en la siguiente Ay, desde aquí estamos viendo el Walmart No Y bueno Todo esto Todo este relajo Lo hemos estado viendo En este En redes sociales Y sí, o sea Sí, las redes sociales ayudan Pero también están ayudando a A difundir el La histeria colectiva Que está ocurriendo Ya había venido A la hora que vine a Comprar unas cosas Aquí al Walmart Según Ya estaba cerrado Y que las arañas Que lo estaban saqueando Que lo estaban saqueando Y todo ese rollo Así que ahorita Pues supuestamente Tenemos que ver Que el Walmart Este cerrado Al igual que la Al igual que el Este Al igual que El No, no De la gasolina No, no El Salinas y Rocha Que se encuentra Aquí cerca Estamos dando vuelta Aquí sobre Lago Poniente Uy, si Vean como anda La gente toda Espantada Corriendo Uy, que miedo Tenemos aquí El 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 Banamex De Funcionante Correctamente No veo O sea Y toda la gente Se mete A sus casas Para Para ocultarse ¿No? ¿Por qué? Porque supuestamente A ver, vamos primero Al Salinas y Rocha Ajá Vamos primero Al Salinas y Rocha Donde supuestamente Supuestamente Miren mis conejitos Miren, miren como Me ha dejado mi gato Donde supuestamente Está Está siendo saqueado ¿No? Los chinos No muy buena La comida china Pero Ya subió de precio Dice Isaac Aquí comiendo Todos Ahí están No está pasando Nada Como lo dicen Como lo dijeron En redes sociales Está tranquilo Normal Ahora vamos Al Walmart Ok Bien ¿Qué es lo que estamos Bien? ¿Qué es lo que está Pasando aquí? O sea Si efectivamente No hay mucha gente De la calle Gente que se cree Sus Historias Histerias Colectivas Y bueno Según Uy Casi nos atropellan Según Twitter Unos tweets De Gente Incluso Contactos míos De Gente que Según Izquierdo Todo es que Todo es el desmadre De esa misma gente Vamos a cruzar El Walmart Para llegar Hasta el otro lado Aquí está El supuesto Walmart Que está siendo saqueado El supuesto Walmart Vamos a cruzar Hasta el otro lado Según Redes sociales Los fotógrafos Según Los Ah y también Las pinches roscas De Reyes Que están carísimas Todo bien Ya ¿Qué horas son? ¿Las 4 o no? Ya está cerrado El banco cierra A las 4 Wey Todo normal Todo A ver Mi cámara Todo está normal No se amita la tarjeta No se amita la tarjeta De Walmart Sí Todo normal No hay Y supuestamente Pues bueno Pero sí Por el amor de Dios Sigan Hola Buenas tardes Ay Ya no cerraron ¿Y por qué está cerrado por acá? Salinas no tenemos chicos Solo por la rampa enéctrica O en la siguiente Oh ya ¿Por qué cerraron acá? Por seguridad chicos Es que dije Sí Igual Es lo que estamos viendo Que supuestamente Salinas y Rocha Y aquí Pero nada más Son puros chismes Rumores Eso sí Pues bueno Ya vimos O sea sí Están nada más prevenidos Una puerta cerrada O sea una sola puerta cerrada Pero bueno Vamos a bajar por acá Por la Por la sal Por la rampa Sí efectivamente Hay Hay rating Hay rating Sí efectivamente Pues vámonos No o sea Sí efectivamente Hay seguridad Si están Tienen Tienen la seguridad Tal cual Pero Pero bueno Insisto en que todo esto Más que nada Es por histeria colectiva Es una histeria colectiva ¿No? Sí ¿Acaso ya olvidaron Lo que pasó Mira tu mamá de Isaac Tu mamá Isaac Algo escribió ¿Acaso ya olvidaron Todos cuando Ocurrió Lo del desmadre Del 6 De 6 de septiembre Está aquí la gente Comprando para La gente La gente que compra De reyes Por Por los niños Los niños que se portan mal Y los reyes No les traen nada Por eso tienen que venir Los papás a comprar Mira vamos a tener Globero que ahí está Feliz Los lobos El globero está vendiendo Feliz esos lobos No hay Nada Aquí No hay nada Y venían Y decían Que ya estaban saqueando Esta tienda Walmart Esta tienda Walmart Según Redes sociales Le estaban saqueando Vamos Mira Yo quiero unos De esos lobos Ah no De estos Soy medio vulgar Ah Una alcancía Para mi hija Para empezar A juntar dinero Bueno Ok Ya estamos agarrando Aquí Canseado El pan Más adelante Tenemos que Comprar Bueno Tenemos que Cruzar Vamos a cruzar Carcer Tlalpan Hay gente Hay mucho Tránsito Sobre la avenida Aquí estamos En el hotel Tlalpan Este Como van No puedes ver No te preocupes Aquí viene Isaac Con la cámara El Este El 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 Chevrolet Sin problema Alguno O sea Definitivamente No hay que dejarnos Llevar Por la Pinche Histeria Colectiva Todo el mundo Se lo cree Y por ahí Andaban diciendo Que querían Este Que andaban diciendo Poseando Que no salgan De sus casas Y cosas así Ok Que no salgan De sus casas Que X o Y Razón Quien les dice Eso Quien dice Quien le está diciendo Que no salgan De sus casas Obvio Este Alguien que no quiere O sea La gente que no quiere Que estén afuera Bueno Obvio Estúpido Bueno Acá el asunto Es el siguiente El 6 de Septiembre Del 2012 Pueden checarlo Este Hubo un problema Al respecto De Supuestos Disturbios Que hacían Los antorchistas Según Comenzaron Allí en esa Y Y la gente Venía diciendo Venían diciendo Que ahí vienen Los antorchistas Y que Están saqueando Lugares Cosas Y todo ese rollo No había O sea Si había Antorchistas Pero no estaban Haciendo Como que Como que Su desmadre ¿No? Ahorita lo que Este Vamos a ver Es Ah bueno Y ¿Qué pasó? La gente Se difundía El miedo Difundía Esa histeria Colectiva De la cual Este De la cual Pues bueno Lo que querían Era de que La gente Estuviera en sus Casas No recuerdo Que fue lo que Ocurrió En esos días Pero bueno Estamos ahorita Aquí llegando A la esquina Del eje 5 No recuerdo No recuerdo